Empezó el mes de la patria, y con eso muchas tiendas ofrecen sus productos con el descuento 18ero. Pero todo queda allí, ya que adornos y música propia de las fiestas patrias se ven en pocos locales. Las multitiendas que están a nivel nacional, a diferencia de otros años, no han puesto la ornamentación correspondiente. Siguiendo el recorrido por 21 de mayo, pudimos contatar que carnicerías, tiendas de lentes ópticos, las zapaterías, juntos con el Banco Estado, son los primeros locales que adornaron sus pilares, muros y vitrina. Algo destacable, pero que no es suficiente para una ciudad que pretende ser turística, ya que muchos locales simplemente esperan días antes del 18 para colocar alguna bandera. Cabe recordar que años atrás, la ornamentación era una competencia entre los locales comerciales, porque la municipalidad premiaba y reconocía a un local que tenga una ornamentación destacada. Estas tradiciones se han perdido en el tiempo, junto con el patriotismo que involucra este acto. Es de esperar que en los próximos días, más puestos comerciales se unan a la iniciativa de adornar el Paseo 21 de mayo, ya que es una simpática actividad y quita de los ojos la monotonía de ver un puesto igual a como si fuera cualquier época del año.